Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos, os estaré enseñando a cómo apagar tu celular que tiene contraseña, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo único que vamos a necesitar en este tutorial será el cargador del propio celular, ok? Entonces lo vamos a conectar aquí, vale? Lo conectamos y la otra parte o bien la vas a conectar en tu ordenador, en tu PC o bien la vas a poner en el cacharrito este y conectar en algún enchufe, ponerlo a cargar, ok? Bueno, ahora el siguiente procedimiento sería presionar el botón power con el botón volumen menos del celular mantendremos los dos presionado, vale? Botón power que es el botón de bloquear el celular con el botón volumen menos mantenemos los dos presionado y no lo suelte hasta que se apague el teléfono y te salga este logo de aquí que significa que está cargando el celular, entonces ya puedes soltar los botones en el caso de que te salga el logo de la Samsung, no suelte los dos botones manténlo presionado todavía hasta que te salga esto, cuando te salga esto que significa que está cargando el celular, ya puedes desconectar aquí, vale? y listo, ya tendremos el celular apagado completamente, vale? Yo en este caso como me funciona el botón power, voy a presionarlo aquí para encenderlo, para que veáis que está apagado, mira, ahora se está encendiendo, vale? Entonces, bueno chavales, este fue el tutorial, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta si es posible, suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo videotutorial ¡Suscríbete al canal!